Amigos de Impacto Venezuela, les hablo a Santiago Gutiérrez. Ella es Elsa Siciliano, la presidenta de Radio Rumbo 670 AM en Caracas, quien aclara que la emisora no está fuera del aire, sino que ha suspendido su programación habitual, regular, atendiendo a una decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Se está hablando en este momento en el mundo que la emisora está cerrada. ¿Cuál es la verdadera situación? Hola, Santiago, gracias. La emisora no está cerrada. Está suspendida la programación por una decisión emanada de la Sala Constitucional donde nos solicitan en esta sentencia que entreguemos la emisora, lo que no sabemos a quién, que entreguemos la oficina y que el personal en este caso debería salir de la emisora. Esto se va a aclarar en el día de mañana. Sin embargo, el tema que hay con Radio Rumbo es un problema de socios, de accionistas. ¿No es un problema político? No es un problema político, es un problema de accionistas, donde los representantes del prófugo de la justicia, Pedro Torres y Liberto, bueno, es uno de los socios míos, está casado a una pelea que tenemos jurídicamente, donde él dice que es accionista del 100%. Quien me vende a mí, Francisco Vargas, el abogado que me vendió Francisco Vargas, hoy día aparentemente toma una decisión equivocada y bueno, eso lo vamos a aclarar mañana. Ahora, la decisión, de acuerdo a lo que se ha venido escuchando, dice que ustedes deben desalojar las instalaciones. ¿Esto es cierto? No, nosotros no vamos a desalojar las instalaciones, nos mantenemos aquí, esperamos resolver el tema jurídico, donde corresponde, en la instancia que corresponde, con nuestro abogado. Si la decisión decía que tienen que desalojar, ¿por qué no van a desalojar ahora? Porque fue suspendida la decisión, por la sala constitucional, hasta que se aclaren muchos entuertos que hay aquí, de manera jurídica, del tribunal cuarto, donde yo, mi amparo estuvo a favor nuestro en todo momento, hoy día no sabemos qué mano, cambió la decisión. Han sido las palabras de Elsa Siciliano, presidenta de Radio Rumbos 670 en Caracas. De acuerdo a lo que ella ha señalado, aclara al mundo entero que la emisora no está fuera del aire, está suspendida la programación habitual.